Vuelve usted a recortar el nombre de mi grupo parlamentario, presidente. No me haga esas cosas. Que yo soy muy respetuoso con el suyo y no le llamo simplemente popular. Muchas gracias. Se agradece que rectifique. Bienvenido, señor Ponce, a la comisión y, como siempre, agradecido del detalle de la información que usted suministra. Esta vez hubiera estado bien que nos hubiera enviado, como ha hecho, como tenía costumbre por hacer, el contenido de la comparecencia. Porque está bien que nos la lea, pero nos gustaría haberla leído antes. Y así tendríamos un mayor conocimiento de qué era lo que usted nos iba a aportar y poder profundizar sobre ello. Si me permite, le haría una corrección al segundo párrafo. Cuando dice que el FMI ha reconocido que la rentabilidad y la solvencia de la mayoría de las entidades financieras españolas han mejorado sustancialmente durante los últimos años. Y que esto se debe a su profunda y continuada transformación en asuntos como el saneamiento de los balances, la eficiencia operativa o el fortalecimiento de los ratios de solvencia. No se olvidará de añadir ahí los 60.000 millones que le ha costado esto a todos los contribuyentes españoles y de los cuales 48.000 millones ya hemos perdido. Más que nada porque le agradeceríamos el reconocimiento al esfuerzo que cada uno de nosotros ha hecho al respecto. Yo lamento tener que dirigirme a usted en estos términos, pero usted viene aquí como encargado de una institución que estaba encargada de recuperar la mayor parte de las ayudas que se habían prestado al sistema bancario. Y cada vez que viene aquí nos viene a informar de que la cosa se nos aumenta la factura un poquito más. Y que, además, el rescate bancario en España es paradigmático en lo que no se debe de hacer. Sobre todo porque hay países tan lejanos a nosotros como Francia, donde el rescate financiero a su banca ha reportado resultados positivos para las arcas públicas. Y que, en el caso de España, estamos ante, en términos comparativos, el país donde mayor porcentaje sobre el PIB ha supuesto el rescate bancario a sus ciudadanos. Triplicando el coste medio del rescate en la Unión Europea 28 y duplicando el de la eurozona. Y todo eso por una serie de problemas que se han vuelto a replicar años después, como se pone de manifiesto, en el caso del Popular. Es decir, se tardó varios años en reconocer la situación de insolvencia de muchas de las instituciones financieras que había que rescatar o que había que dejar caer. Y se produce un retraso con el agravamiento de las posiciones de insolvencia de esas instituciones entre los años 2009 y 2011. Y no hemos aprendido nada con respecto a la posición de insolvencia y de liquidez o de liquidez del Banco Popular. Años casi diez o casi siete u ocho años después. Todo el mundo reconoce que se actuó tarde y que no se reconoció adecuadamente la posición de insolvencia. Y en el caso del Popular, como ahora después detallaré, volvemos a lo mismo. Errores de diagnóstico, rescates de instituciones quebradas, etcétera, etcétera, etcétera. Me centraré en dos de los elementos que centran, yo creo que es su comparecencia y la actualización de la información desde los últimos datos. La primera, y en ambos casos, nuevamente también, el problema es común. La falta de transparencia. En un caso agravada, como es en el caso del Banco Popular. En el caso de la fusión entre Banca y BMN, lo que nos encontramos es con que, al parecer, y nadie nos termina de confirmar, yo se lo pregunté al ministro de Guindos, semanas antes de que se aprobara la fusión, había habido una oferta en subasta de en torno a 1.300 millones por BNM, por Banca Ode Mare Nostro. Nos gustaría saber si eso era así y si no era así. Y si era así, ¿por qué se optó por una valoración de la institución aportada por Bankia de 825 millones? Es decir, el 0,41 veces de su valor en libros con respecto a la de 1.300, que era el 0,65 veces su valor en libros. Sobre todo porque esto vuelve a tener repercusiones no solo para la institución que usted preside, sino para el bolsillo de todos los españoles. Y porque, además, lo que se está planteando al permitir la fusión entre Bankia y BMN es que, en un momento en que de momento son pérdidas aparentemente contables, que en un futuro se pueden o no materializar, pues lo que pensamos es que la oferta reducía o minimizaba el coste y no lo dejaba al albur de lo que ocurriera en los mercados. Y, en relación con Bankia, hay otra cuestión que me parece esencial. Ya no es que voy a reclamarle que se mantenga en el ámbito de la esfera pública, porque ya es como clamar en el desierto. Lo que me preocupa es que ustedes anuncian que se va a producir una privatización, una venta de en torno al 7 al 9% del paquete accionario anarial, y lo que vemos es inmediatamente cómo se incrementan las posiciones a corto para tratar de mantener el valor de las acciones a la baja y evitar que estas suban y, por lo tanto, la recuperación del valor de las mismas permita recuperar un mayor porcentaje del coste que supuso la venta de las mismas. Y, probablemente, muchos de los accionistas que están ahora tomando posiciones a corto sean los mismos a los que les van a ofrecer la posibilidad de comprar ese paquete accionario anarial. Y luego pasamos al popular, que es como… ya ahí es donde está lo jugoso. Queremos saber, desde mi grupo parlamentario, si el problema del popular fue un problema de liquidez o de solvencia. Que alguien nos diga algo, porque es que el 10 de abril del 2017 y el 16 de mayo del 2017, el ministro de Guindos estaba diciendo que el Banco Popular no tenía ningún problema de solvencia. Es más, ofrecía la posibilidad de que Bankia comprara el Banco Popular, junto a… En el paquete aparecían también, como posibles compradores, BBVA y el Santander. Porque, si es un problema de liquidez, es realmente dramático que, en un contexto donde el balance del Banco Central Europeo se ha disparado como se ha disparado, que un banco quiebre a estas alturas por un problema de liquidez coyuntural. Y, si es un problema de solvencia, es que han fallado todos los mecanismos de supervisión, como se ha dispuesto de manifiesto en que ese banco ha ido pasando los distintos test de estrés, pero que, sin embargo, el Banco Central Europeo dice ahora, o hace en mitad del mes de agosto, publica un informe censurado, se expropia a pequeños, medianos y grandes inversores y pequeños ahorradores, se expropia sin ningún tipo de explicación de cuál era la situación real del banco, sin darle la más mínima explicación. Y el Banco Central Europeo hace un ejercicio, que no hace la JUR, de publicar parte de su informe y censura determinadas partes. Y en esa parte donde censura hablan de baja rentabilidad, mala calidad de los activos, baja cobertura de riesgos, elevado nivel a los activos improductivos. Y, además, señala que había indicios de que la situación de solvencia no era tan solvente como el propio ministro de Guindos señalaba. Cuando decía que cuando había… y los indicios que señalan son la necesidad de provisiones extraordinarias en el año 2016, la revisión de sus cuentas, las rebajas en los reatis, las posiciones a corto de sus propios accionistas especulando contra el propio banco, los peores resultados en el primer trimestre, la suspensión de los dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos saber si era un banco zombi o no era un banco zombi. Queremos saber si era un banco zombi, por qué no se intervino a sus gestores y se articularon medidas diferentes para tratar de evitar lo que ha ocurrido. Que no nos parece mal en principio, que en lugar de ser los contribuyentes los que corran con el coste del rescate, pues sean los accionistas y demás. Pero hay una serie de elementos en todo esto que hace sospechar que el proceso no ha sido todo lo necesariamente transparente que tenía que haber sido. Luego está el informe de Deloitte, con el cual se expropia al sexto banco, a los inversores y a los accionistas y los tenedores de bonos del sexto banco de este país y no se le explica el por qué. No sabemos. Al principio solo había, al parecer, dos escenarios negativos. No sabemos los elementos que determinaban los escenarios, cuáles eran los criterios sobre los que se establecía el escenario estándar y el escenario crítico. Al principio parecía que solo había dos escenarios, de 2.000 y de 8.000 millones en negativo. Y, sin embargo, al pasar el tiempo, parece que alguien ve el informe y dicen que hay un escenario positivo de 1.500 millones. Usted ha tenido que ver el informe. ¿Existía o no existía ese escenario positivo de 1.500 millones? ¿Cómo instituciones que han sido incapaces, y me refiero a las del conjunto de la supervisión y de resolución del sistema, y el propio Banco Central Europeo, el sistema europeo de bancos centrales y de los mecanismos de supervisión creados en el tiempo? ¿Cómo instituciones que han sido incapaces de ver la insolvencia del banco son capaces de resolver el banco en apenas 24 horas? Queremos saber cuál es eso. Y se lo digo porque, además, en la Comisión de Rescate Financiero me he pedido el informe y se nos acaba de denegar por esta misma tarde. Somos representantes de esos, igual que del conjunto de la soberanía, de esos inversores y de esos accionistas y de esos ahorradores, y no tenemos capacidad de explicarles cómo se ha producido esa resolución. ¿Cómo se atribuye un valor económico financiero negativo a una entidad que tenía un patrimonio neto contable positivo? ¿Dónde está el elemento que fuerza necesariamente la resolución de un día para otro cuando el propio Banco Santander, al día siguiente, suministra la liquidez necesaria para que la institución, el Banco Popular, ya bajo su poder, por el cuantioso importe de un euro, pudiera abrir sus oficinas? ¿Era capaz el Santander de suministrar liquidez y el conjunto del sistema bancario europeo no era capaz, las instituciones públicas europeas no eran capaces de atenderla? Todo eso queda en el aire. Usted nos hace aquí un relato, y concluyo, usted nos hace un relato diciendo cómo es la cosa, cuál es el mecanismo, le agradecemos la interpretación del reglamento, se hace mucho más llevadera que leerlo en el reglamento en sí mismo, pero no aporta nada de claridad, no ya solo a nosotros, sino sobre todo a quienes han perdido sus ahorros o sus inversiones. Muchas gracias.